te voy a hablar de un caso que tal vez nunca has pensado de hecho fue un caso real que sucedió recientemente en un juego de cartas en línea ya no me acuerdo cuál era pero imagina que tienes una tienda en línea supongamos que el usuario puede comprar gemas para adquirir cosas vamos a pensar que vendes 100 gemas por un dólar y con las gemas puedes comprar canciones texturas armas que se yo entonces tienes esta pantalla de captura vamos a pensar que son canciones y se venden a 100 gemas cada canción 5 canciones por 500 gemas todo bien resulta que un hacker se da cuenta que utilizas un tipo int para calcular el total de tu compra así que lo que hace es comprar 100 gemas por un dólar y después lo siguiente 42 millones 949 mil 673 canciones total 4 gemas al final el hacker se llevó más de 40 millones de canciones y pagó sólo 4 gemas qué fue lo que pasó vamos a probarlo con j shell si el hacker sabe que estás usando un tipo de datos int entonces puede hacer el siguiente cálculo int i es igual a int de el máximo número convertido a long entre 100 más 1 el resultado es un número que multiplicado por 100 producirá un desbordamiento el problema con el desbordamiento de números es que no produce errores es decir que no es detectable y de ahí el riesgo de un problema potencial en tu sistema cómo detectar el desbordamiento de números fácil así como puedes verificar que un número sea diferente de 0 antes de dividir también puedes verificar que la multiplicación no se desborde de la siguiente manera si a por b es igual a max donde max donde max es el número máximo soportado para tu tipo de datos entonces despeja a y tenemos que a es igual a max entre b y así lo puedes expresar en una función si b es igual si b es diferente de 0 y a es mayor al entero más grande dividido entre b entonces es un overflow vamos a pegar esto en j shell y entonces ahora int n es igual a mult del número más grande por 100 y me devuelve el error por supuesto estoy asumiendo que se trata de números positivos ten cuidado con esto lo hice así pensando que la función sea rápida si quieres que funcione ante cualquier número incluyendo negativos bueno podrías hacer lo siguiente si b no es 0 y el valor absoluto de a es mayor al entero más grande dividido entre el valor absoluto de b entonces arroja la excepción si b es 0 da igual porque el resultado va a ser 0 y si a es 0 tampoco importa porque porque 0 nunca va a ser mayor que max value dividido por cualquier número positivo ahora que si no quieres implementar nada de esto o no confías en esta lógica puedes utilizar la función mat.multiplyExact que hace el mismo trabajo de multiplicar y arrojar una excepción si hay desbordamiento lo que me gusta de razonar estas fórmulas es que cuando me encuentro con un equivalente en el lápiz de java me da curiosidad de ver cómo lo implementaron ellos y por supuesto lo entiendo mejor que si no lo hubiera razonado antes mira aquí se lo funciona lo que hace es realizar la multiplicación convirtiendo a long si el resultado de la multiplicación convertido de regreso a int es diferente de su valor en long entonces debe haber un desbordamiento pero si se tratara de una multiplicación de long entonces cómo leerías porque no puedes convertir a un tipo más grande que long vamos a ver y aquí está aquí está más elaborado primero realizan la multiplicación en long después obtienen los valores absolutos de los operandos si la operación OR de estos valores con una rotación de 31 bits a la derecha es diferente de 0 es decir el OR lo que está haciendo es activar todos los bits que son 1 si recorro 31 bits a la derecha entonces van a quedar desde el bit 32 hasta el 64 es decir que si la multiplicación involucra números que ocupan más de 31 bits entonces hago otra condición si Y no es 0 y la multiplicación dividida entre Y es diferente de X entonces significa que hubo un desbordamiento porque la división debería ser igual a X y hay otra condición si X es igual al menor long posible y Y es igual a menos 1 también hay desbordamiento porque si haces esta operación long.minValue multiplicado por menos 1 es igual a long.minValue ah caray pasará lo mismo con valores int mul integer.minValue coma menos 1 no pues no funciona mi solución ¿qué harías tú? porque podríamos pensar total el precio nunca va a ser negativo así que esta combinación nunca se va a presentar mi consejo mejor arreglalo quién sabe por cuánto tiempo tu código va a estar funcionando hasta que te traicione cuando ya ni te acuerdes que lo hiciste hay algo que me llama la atención con el método multiply exact con tipos long en la condición compara a X con minValue y a Y con menos 1 pero ¿qué pasa si le mandas al revés estos valores? porque funciona yo creo que la respuesta está en esta división si X fuera menos 1 la multiplicación X por Y sería igual a minValue ah, porque espérame hay que tener en cuenta estos detalles si le pasas íntegra.minValue a mat.apps el resultado es negativo ¿por qué? repasa la lección en el curso donde te hablo del complemento a 2 para que recuerdes por qué es de las primeras lecciones el caso es que minValue por menos 1 es igual a minValue entonces regresando al problema si X fuera menos 1 y Y fuera minValue X por Y es igual a minValue y en la condición minValue entre menos 1 es igual a minValue y eso es diferente de X que es menos 1 así que por eso funciona cuando cambias estos argumentos supongo que solo tengo que hacer lo mismo en mi función entonces a las condiciones que ya tenía solo lo estoy agregando or a igual a íntegra.minValue y b es igual a menos 1 vamos a probarlo con jshell MUL MUL íntegra.minValue coma menos 1 overflow y MUL menos 1 coma íntegra.minValue ahora sí funciona pero bueno sea cual sea la solución que implementes entonces no vayas a aplicar esta fórmula en todas tus operaciones toma esto como una operación segura en este ejemplo la usaríamos para protegernos de lo que un usuario te pueda enviar y una vez que el número entró al sistema pues ya podrías confiar en él si deseas aprender Java o perfeccionar tus conocimientos enfocado en razonar antes que memorizar inscríbete a mi curso visita el link para más información